Pues estos son los errores cochistas Aventura en Bici por la Ciudad de México La tercera semana de Enero del 2013 Veamos que contamos a lo largo de la semana chicos Y así se va a poner buena la aventura Muy bien por Danone, dándole el paso al peatón ¿Qué haces papi? Se nota que no eres de aquí carajo Direccionales ¿Qué? ¿Qué? ¿Es de la Roma un basurero? Uy nada nuevo Toda la ciudad ¿no? Cuidado, cuida, 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 cuida Cuidado Porque me sacan de iglesia Cuidado que algo vi que por ahí movieron Hizo un movimiento extraño el pointer Más vale estar al tiro Y saber qué es lo que están haciendo ¡Órale güey! ¿Tienes tanto? Voy por ahí ¡Así soldados! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Trófico cochizo! ¡Trófico, tráfico! ¡Siempre hay que tener cuidado con los peatones que se cruzan! Más vale dejarlos pasar que entiendan los cochistas ¡No te roban ni un minuto hacerlo! ¡Sana convivencia! Así como los videos que hicimos entre Oliver, Carlo, Daniel, y el conductor Moy otro cuate si no has visto ese vídeo de cómo llevar una sana convivencia entre bici y coche dale acá por acá te lo dejo cerrada la puerta al paraíso tienes alto rey ustedes igual papis tienen alto maldita sea cuchitas por eso urgen las líneas ya se lo solicite a la miguel hidalgo porque como es parte de su ciclovía y pues ya saben cosas burocráticas gracias gracias cosas burocráticas arme que es el director de obras de aquí de la miguel hidalgo me dijo no es que no podemos porque eso ya es vía primaria y le corresponde al gdf al gobierno distrito federal ahora se lo se lo reporte al 072 que es el que se encarga de todo las gestiones del gdf y ya a ver a ver cuando pintan esas pinches y la policía en ciclovía que me bloqueo gracias por darme el paso estúpido estúpido haciendo lo que quiera, M1528, dice que ahorita la mueve, le vale, muy mal, si lo voy a subir, tengo mi canal de YouTube, el ojo de las psicomías y más, todo eso lo reporto amigo, buen camino, muy mal con ese oficial, federal, lo voy a quemar, lo voy a subir, lo voy a reportar ante los federales, porque eso está pésimo, como la misma autoridad, no respeta, solo porque son, esto también ya se reportó con arnes, entonces, dice ahorita la muevo, sí, cómo no, ay, esto también, se le había reportado que movieron las fracas que había aquí, ya las movieron, aquí no sé qué es lo que hayan hecho, pero interesante. Gracias por ver el video. ¡Qué bonito! Se dice que la niña tenga que pedalear, no puedo pedalear, porque es una ciudad cochita, poco humana, y coches, sí. Cuidado, cuidado. Cuidado. Sí, qué había, vía con tierra, eso todo, qué chulada. Ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Direccionar, tan sencillo que es mover el dedo, y poner al direccionar. ¡Súben! Ya no lo quise subir. Sí subió, sí subió. Qué bueno. A ver cuando inicie, no vaya a ser un estacionamiento. Estos, desperen, va a ser un pedo. Una más. ¡Chulada! Va a ser una bronca acá con los... ¡Terrible, ¿verdad? Con estos... Va a ser muy difícil, ¿eh? No, 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 que no podemos... Exactamente. ¿Sí, por qué? No, no podemos atender. ¿Se supone que ahora que ya está? Sí, no, estamos viendo puntos, pocos locos que tenemos. Ah, ok. ¿Eres de Edema? Sí. Ah, qué cool, qué buena onda. Tollera, mucho gusto Ah mira, va bastante bien Fíjate que hace una semana Venía también rodando por acá Mira que bonito, los militares Venía rodando por acá y me encontré Una fila de 10 o 20 circuitos Que también son muy padres Pero en este tipo de puntos constructivos Que son esto de los talleres Pues nos encontramos A una chica, que es la encargada De la ciclovía En la Secretaría del Medio Ambiente Ya hicimos ahí Contacto con ella, que buena onda Que de hecho es, su jefe es Iván Que ya lo conozco muy bien De allá de De allá de Colombia Del Foro Mundial Y bueno, me estaba contando muchas cosas interesantes Sobre la ciclovía La verdad me dio mucho gusto Haber con ella, porque Dan ideas chuescas en la cabeza Eso es muy bueno Qué buena onda Gracias Gracias por trabajar por cinco días Esto es todo, bebé Los amo Los de Sedema Checando, checando, checando Nada más La grúa Adiós, peatón Va a ser algo muy difícil ¿Verdad? Pero no imposible, señor Ya se está viendo Para evitar todos estos puntos Compartidos Mejor me voy a meter acá En vez de irme en el trafiquerío Y ya mejor me voy a quedar en el trafiquerío ¿Me puedo ratonear? Como que queriendo que no Con el tráfico cochizo De la capital cochizo De la capital cochizo De la capital cochizo Deja detectiva el madre Es peligroso Un accidente Se abre en la puerta No es culpa el conductor Ya le pasó algo a la mina Voy por ahí, bebé Tráfico cochizo Tráfico de mortes El ciclista y yo Vamos comedidos Esta es la locura Del infierno en bici No es cierto Es una belleza Solo hay que andar con cuidado Ver que no se te vaya a meter Ni un dude Y ya Y vas a hacer algo así Ten mucho cuidado Pero dolíamos con más cuidado Espero no haberme lo atravesado Ningún ciclista Tengo cuidado con los teatones Chicos La mamá Tiene todo alto, bebé Tiene todo alto, bebé Tiene todo elIA Toma Toma Tomo 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 MAMAMA ¡Ay! ¡El poli! ¡Aguas papi! Lo vi ahí como que medio raro ¡Aguas papi! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Tienes espacio atrás, don? ¿Tienes espacio? Paso peatonal, bebé. Estúpido, cochista. Ah, Jorge, Jorge, Jorge. Estos pasos peatonales. Si así cuando están no los respetan, se acaban. Aunque ustedes vean el sol, chicos, el aire frío se siente. Siempre alerta, chicos, que no se vayan a pasar. Porque si no, estos güeyes se pasan, les vale madres. No se vayan a pasar. Lo asusté, lo asusté. Dice, ahora el hijo de tú. Es para que no se me viera aventado. Que se me avienta. Es un pedo. Cuidado con las vueltas. ¿Qué pasa, amigo? Yo espero que si vayan a entrar. Si no entra, muy mal por el ciudadano. Tengo la situación ahí, a lo güey. Porque dijo, ni modo, estos chiches y cristos putos. Que se vayan a chingar a su madre. Lo dijo el cochista, no yo, eh. Así es como yo la tomo. ¿Cuánto que no les da el paso? ¿Cuánto, cuánto? No les dio el paso. ¿Van a pasar? Pasen, pasen. Pasen, por favor. Amigos, te atomen. ¿Eh? ¿Qué les dije? Este se ve que es un canijo. Este se ve muy bien y pesado. Híjole, estás muy lejos. Está para allá. No, de nada. Hola, amigo. ¿Qué pasó? Oye, el carrer de la bicicleta que corre para allá. Que corre para allá? Para la... Para verla a Insurgentes, hacia Liverpool. ¿Liverpool Insurgentes? Ah, no. ¿Te tienes que ir para allá? Todo derecho. Ir hasta... Cruzar hasta... No, no, no. ¿Cómo que es? Al cabo, ¿qué es lo de menos? En bicicleta, realmente son los trayectos muy cortos. La verdad que aquí en la Ciudad de México, el tráfico hace ver que los trayectos son muy largos. Pero no es así. Pero no es así. Exactamente. Relativamente todo es muy cercano. No pasa de 8 kilómetros, 7, 9, 10. Y eso ya más lejos. Sí, sí, sí. Normalmente te quedas en 5 por alrededor de tu casa. Así es. Entonces, esta ruta yo siempre la he recomendado. Cuando hay un camión así, y en calle así, mejor déjalo pasar. Más vale. Ni él ni tú van a caber. Entonces, más vale. ¿Qué la dejes pasar, papá? No. ¿Qué la dejes pasar, papá? Yo también. No. 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 Si, hoy voy por ahí, por fin voy por ahí Si ya se alentaste, yo también Ahí está, ¿por qué los coches no deben de estacionarse en doble gira? Ahí está la consecuencia Mira, no se da cuenta la señora, mejor hay que estar abiertos a la vista Voy derecha señora, con cuidado, muchas gracias Ya están colocando acá Uh, lo desmadre del bebé Es un loquillo, piensa que no le va a pasar nada Hay que avisar Siempre que estaba al tiro con las calles secundarias ¿Algo es moto? No te pases el alto rey Es peligroso, eso es malo Hoy los protagonistas de esta semana serán las motos Vale mal, les va a ser un pedo No te pases el alto rey No te pases el alto rey Sin mirar atrás Nada que va a cambiar El mundo sale Todos los días se levanta el ruido Y la delegación Benito Juárez Piensa que solamente con esto ya Es un carril de preferencia Hay una ciclovía en el centro de Ottawa, Canadá Donde es algo así pero bien pintado No estas mamadas No estas mamadas Coladera Es que apena Es que apena Ahora si me agarraron desconsentado Que loco Me valió madre si se pasó La convivencia es de todos Me permitió bus Gracias, buenos días Por eso Quise hacer Muestra de que bajaron a velocidad Están bajando los niños Si ellos respetan la ciclovía También Nosotros debemos respetar los aéreos Y los niños Ni modo invadido Vuelta Vuelta, ¿no? Vuelta, ¿no? Vuelta, ¿no? Sí Vuelta, ¿no? Vuelta, ¿no? Vuelta, ¿no? No traigo salpicaderos Estúpida fuga de agua Me voy a mojar las nochitas Vuelta, ¿no? Vuelta, ¿no? Es un desmadre Por lo que veo Pero con menos tráfico Y más controlado por policías viales Hay hasta Tres de aquel lado Y tres de este Entonces están agilizando un poco la vialidad Por lo que veo Para que no se hagan los nudos viales Si no has visto cómo es este cruce tan terrible Acá arriba te lo dejo Ahí vas a poder ver Cómo es este cruce Cuando estaba todo mal controlado Ya me estoy enfriando Me estoy enfriando Ya 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 danos el paso oficial Ya son muchos peatones que quieren pasar Ay Es pues chido Ya 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 Parece ser que son de Uber Los conductores privados Se cuesta a tu lado En el tráfico cochista Que locura Es ahora o nunca padre Si no, no lo vas a pasar Con cuidado, buen camino No se avientan estos hijos de su madre Cómo odio que anden aquí en el bosque Y más cuando salen de los pinos Que se sienten reyes y señores de todo esto Ni madres Pinche papi gobierno Disculpa señor Ay casete Hace rato me enteré Por medio de twitter Que a una colaboradora de visión cero De todo eso Ahí por Félix Cuevas y Gabriel Mancera Se la llevaron Andaron en la bicicleta Todavía no sé muy bien Si fue sobre el bus bici de G7 Pero le dijeron un llegue Ella salió volando Afortunadamente Por otro lado No en el camino No en la trayectoria De De Del vehículo Y gracias a eso El vehículo pasó encima de ella Entonces Entonces Mato, mato Entonces Un desmadre Vamos a ver si los de la delegación Ya me hicieron caso Voy por ahí bebé Estúpido cochista ¡Vamos a ver si los de la delegación ¡Vamos a ver si los de la delegación Resulta que ya somos Ciudad de México Chicos Y Para ello Los cochistas Se los van a probar una vez más Con placas nuevas Que digan Ciudad de México Ahora sí Ya les dieron en la madre Una razón más Para andar en bicicleta La verdad Pues bueno chicos Esta fue la aventura en bici Tercera semana de enero Hasta el próximo video ¡Vamos a ver si los de la delegación